... ...y nos vamos... ...y nos vamos a otro de los barrios de Córdoba... ...a la Huerta de la Reina en concreto... ...21 años se cumplen... ...de la primera salida profesional... ...de la Hermandad de la Estrella... ...y va a ser en 1996... ...pero la lluvia lo impidió... ...y sería al año siguiente cuando procesionaría... ...el primero de sus pasos... ...todamente tenían paso de misterio en aquel año, hace 21... ...la Hermandad Sacramental del dulce nombre de Jesús... ...y cofradía de Nazarenos del Santísimo Exce Homo... ...Nuestro Padre Jesús de la Redención ante Caifás... ...Negaciones y Lágrimas de San Pedro... ...y Nuestra Señora de la Estrella... ...que tiene su serie canónica... ...en la parroquia... ...de San Fernando... ...una hermandad fundada en 1961... ...una joven hermandad... ...de un barrio popular... ...como es la Huerta de la Reina. Esta mañana precisamente... ...la Hermandad de la Estrella... ...con su hermano mayor Juan Rodríguez al frente... ...y acompañado por el Teniente de Alcalde de Presidencia... ...Emilio Aumente... ...y otros representantes del Consistorio y la Diputación... ...han llevado a cabo su tradicional homenaje... ...a las dos policías locales... ...Marí Ángeles García y María Soledad Muñoz... ...que fueron asesinadas en 1996... ...por los atacadores del Banesto... ...recordarán ustedes... ...que tuvo lugar ese asesinato... ...junto a la ermita del pretorio. ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video. Y ahí ven ustedes saliendo del costerón anexo a la parroquia de San Fernando, saliendo el paso del misterio de la estrella. Poco a poco, poco a poco, con mimo. Con absoluto cuidado, los 45 costaleros que portan a nuestro padre Jesús de la redención van bajando la rampa que les conducirá a pisar las calles de Córdoba, como aquel lunes santo de 1997. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor! Vamos a echarnos un poquito para allá. Vámonos, David con la izquierda atrás. Un poquito a poco. Bájate de la rampa, hijo. Venga, vámonos, vámonos. Vámonos con la izquierda atrás, David. Venga, vamos a aliviar un poquito la trasera. Seguimos con la izquierda atrás. Vamos, David, hijo. De autoridad. El trabajo de Cía de Oro Fino corresponde al taller de Miguel López Olmedo de Rosario Romero y Domitio. Gracias. 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 Padre Jesús en la coronación de espinas en un momento de recogimiento de la Hermandad de la Merced. Vamos inmediatamente a ofrecerles la salida del Paso de Palio de la Hermandad de la Estrella. Ahí ven ustedes la imagen titular de una imagen de candelero de 1,62 centímetros de altura realizada en madera de cedro real y obra del imaginero sevillano Juan Ventura que la realizó en 1986. Gracias. Llegó a Córdoba el 5 de julio de aquel año y se bendijo el 16 de noviembre de 1996 por Fray Ricardo de Córdoba. Gracias. 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 De espinas. Queridos cuantartulios. Una visión ahora espectacular. Una visión increíble. En poder apreciar a través del arco de la entrada a la catedral, la silueta del El Paso. Esta es una cofradía que tiene la suerte de encontrar entre su nómina de hermanos con magníficos artistas. Hemos mencionado a Manuel Valera, que fue su hermano mayor, pero tiene también a Francis Pérez Artés, bordando. Tiene el senatus que ha pasado hace muy poco tiempo de suyo. Tiene también a Antonio Villar, que además es quien viste a la Virgen, también ejecutando bordados. Y es una cofradía que está cuidando su patrimonio sin prisa, pero sin pausa y completando un conjunto francamente armónico. Normalmente casi todas las hermandades salen con la marcha real, esa es la llamada, ¿no? Pero también con la zona derecha, seguidamente, con una otra marcha. Pues es una marcha que le ha compuesto Frank Ortiz, que se llama Humillado, es una marcha propia. ¿De la hermandad? Sí, Frank Ortiz es miembro de Tres Caídas de Triana y ha compuesto la marcha que sonará en el patio de los naranjos. Saliendo por la puerta de las palmas de la Santa Iglesia Catedral, después de haber hecho esta acción ante el Santísimo Sacramento, la hermandad, Jesucristo, la coronación de Espinas, pues ya va de vuelta, de vuelta de nuevo para su barrio, para el barrio del Zumbacón. A la parroquia de San Antonio de Pauda, a seguir trabajando, entregados como bien lo hacen, en favor de los más pobres. El trabajo que realiza esta hermandad también en la cálita parroquial. Antes hemos hablado también de su actividad en la prisión. Bien, pues ahí camina y nos quedamos con esa marcha de uno de sus hermanos. Gracias. 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 Impresionante canasto dorado con nuestro padre Jesús humilde en su coronación de espina que inicia ya la salida de la Santa Iglesia Catedral para su retorno a su barrio del Zumbacón en una ejemplar estación de penitencia con un magnífico cumplimiento del horario previsto. Nos vamos de nuevo al palco de autoridades donde está haciendo ya prácticamente el giro nuestra Señora de la Estrella, la Virgen que viene de la Huerta de la Reina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al mismo tiempo que estamos contemplando la Virgen de la Estrella en el palco, la autoridad de Dando el Giro está aquí llamando en la puerta de Santa Catalina al Nuestro Señor de la Coronación de Espinas. ¡Suscríbete al canal! Vámonos de frente, vámonos de frente, vámonos de frente, vamos de frente. Preciosa estampa la del Santísimo Cristo de la Crenación, saliendo por la puerta de Santa Catalina que recientemente restauró en el cabildo de la Catedral de Córdoba, a los sones de su banda, a los sones, verdad, de los hijos de este señor del Zumbacón. La Crenación La Crenación La Crenación Y nos vamos con esta señal de la estrella que sube torrijos arriba. La Crenación 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 ¡Gracias! 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 Bueno, no avanzamos. ¡Derecha atrás! ¡Derecha atrás! ¡Gracias! A la izquierda, a la izquierda. Bueno, paso atrás. La derecha atrás. La izquierda por pared. La izquierda por pared. ¿Me he escuchado? La menor gol está arriba. Nombramos. Bueno, venga de frente, compa. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? Bueno, bueno, bueno. ¡Vaya, se llegue, se llegue! ¡Vaya, se llegue, se llegue, hermano! ¡Vaya, se llegue, se llegue! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.